Un juez de la niñez dispondrá cuál es la mejor medida para ellos. Las autoridades a través de nuestra Cancillería investigarán la presunta complicidad que pudo haber existido de los funcionarios del gobierno argentino por otorgar documentaciones oficiales pero de contenido falso a niños y adolescentes que nacieron en el Paraguay en medio del monte del campamento del grupo criminal EPP y que cruzaron la frontera para ser reconocidos por familiares de los padres biológicos que viven en Puerto Rico, provincia de Misiones Argentina. Estas mismas pruebas van a ser remitidas a los distintos organismos internacionales, a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros órganos de tratado y grupos de trabajo que han solicitado informes sobre esta situación. Todas estas pruebas documentales van a ser enviadas. ¿Cómo queda, digamos, entonces la identidad de estos menores de edad? ¿Son finalmente argentinos? ¿Ustedes reconocen que son documentos falsos? Documentos auténticos de contenido falso como se ha demostrado y eso se viene trabajando con las autoridades judiciales y del Ministerio Público Argentino también a través del sistema y mecanismo de cooperación judicial y a través de exhortos. En tanto, la Policía Nacional admite que la frontera entre Paraguay y Argentina no es la ideal. Argentina y Paraguay no escapan de ese fenómeno de que las personas puedan ingresar sin eludir los puestos migratorios, como así también el tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes. No tenemos la frontera ideal o los controles migratorios ideales. Sí tenemos que analizar cómo es que las personas ingresan a un territorio y pueden obtener la documentación que justamente estamos exhibiendo a ustedes. Después de largo tiempo de silencio, reapareció la Fiscal General alabando el trabajo de los organismos de seguridad en la conferencia de prensa. ¡Gracias!